Es Radio Navarra, Peralta 98.0, Pamplona 105.6 FM Muy buenas tardes y bienvenidos a Es Música Navarra. Para viajeros en el tiempo hoy es 31 de enero de 2014. Llegamos a encontrar en nuestra Navarra un grupo multicultural de navarros y británicos que se han reunido para escribir un nuevo capítulo en la historia de la música en Pamplona y en la de este programa. Hoy en Es Música Navarra nos visitan Hermano Lobo. Música Navarra 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 A blue and white line In the heart And the killer was We're gonna kill him Eyes were blue We're gonna kill him What do you mean? We're gonna kill him Wands of spite We're gonna kill him He was always tired We're gonna kill him For a one who loves people We're gonna kill him Why don't you kill his ghost? Kill his ghost Kill his ghost Kill his ghost Kill his ghost In the heart In the heart In the heart In the heart Buenas tardes, Paul. Buenas tardes. Buenas tardes, Miquel. Hola. Buenas tardes, Pili. Hola. Buenas tardes, Inés. Hola. Buenas tardes, John. Good evening. Aquí están los hermanos... Hermanos, sí. Los hermanos lobos. Sí. O los lobos hermanos. Los cinco lobicos. Un placer teneros aquí. Todo un descubrimiento para mí. Hace ya unos meses que escuché vuestra... Por primera vez vuestras canciones y me pareció mágico el que... Gente que viene de Inglaterra se junte con gente que está aquí en Pamplona. Se unan y puedan crear música juntos y es maravilloso porque al fin y al cabo es música... Es música navarra esta también, ¿no, Paul? Sí, sí. Es una mezcla de músicas de casi todo el mundo, yo creo. De todo el mundo. Yo creo que yo escribo canciones y Bob escribe canciones y traemos nuestras influencias anglosajones. Eso es. Sí, la gente de aquí trae su cosa también, entonces... Y los dos habéis tocado con otros grupos navarros también, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Tomania, de Carrivenagres, Sold Out también. Sold Out, exacto. O sea, ya hay una previa antes de Manolo. Sí, sí, sí. Sí, ya llevamos unos años aquí, entonces ya hemos... Hay que decir que no están aquí ni Bob. Ni Bob ni Al. Al batería y Bob el bajista. Vale. Paul se encarga de voz y guitarra. Sí, sí. Miquel, guitarra. Nuestra querida Pili al violín. Violín. Inés, con su dulce voz, los coros. Y John, a ver cómo suena eso. Está claro, ¿no? Sí. Bueno, pues... Adenete, ¿no? Vamos a hablar hoy de Moonhole Bar. Sí. ¿Está bien dicho? Es que yo tengo un problema hoy. Perfecto. Porque claro, ante gente nativa, pues a cualquiera se pone a decir los títulos de las canciones. Los vais a dar vosotros, para que no quede yo a la altura del barro. Contadme algo de este disco. Son seis canciones. Seis canciones, sí. Las canciones que más nos gustaron en ese momento, cuando lo grabamos. Lo grabamos a principios del año 2013, ahí en el North of Sound, en Pamplona. En el North of Sound, sí. Y era, bueno, eso era una carta de presentación. Ya habíamos estado muchos meses trabajando las canciones en casa. Sí. Necesitamos presentarnos al mundo. Claro. Y eso es nuestra carta de presentación, digamos. Bueno, ¿y cómo se conocen? Bueno, vosotros, vosotros los que venís de fuera, entre comillas, ¿no? Sois de aquí, como quien dice, pero ¿cómo llegáis aquí a Pamplona y cómo acabáis reuniéndose? Bueno, cada uno ha venido por sus razones, ¿no? Yo creo. Algunos porque han tenido una novia que viene de Pamplona o un amigo, no sé qué. Algunos por viajar por el norte de España y luego han acabado en Pamplona y cosas así. ¿Algún San Fermín también o...? No, no, no en San Fermín no. ¡Qué raro! No, no, es verdad. ¿El camino sí? Por el camino. Ah, por el camino, vale. Por el camino. Y no, no, hemos venido aquí. Y como la comunidad británica es bastante pequeña aquí, pues no tarda mucho tiempo en conocer a otros músicos, ¿no? Porque conoces a los otros británicos que están aquí y digo, ah, yo toco, ah, sí, y pues yo también. Entonces, para nosotros es fácil. Es una manera de uniros estando fuera de casa, ¿no? Sí, 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 exacto. Es como en plan eso. Algunos van al bar y hablan del fútbol y otros van a la casa y tocan guitarras y instrumentos. También somos todos los británicos profesores de inglés, así que también nos conocemos por ese mundo. Ajá, o sea que impartís clases de inglés aquí en Pamplona. Sí, sí, sí. Así que, bueno, lo difícil, claro, es luego conocer a los navarros y otra gente para tocar. Qué difíciles son los navarros, ¿no? Sí, cuesta. Esencialísimo, cuesta. Cuesta mucho, pero cuando se abren... Ocho años y conozco a los. No, no vamos a exagerar. No vamos a decir nada, no, Inés. No, no. Cuando se abren los navarros de verdad, entonces son para siempre, ¿no? Sí, muy bien, sí, sí. Yo tengo muchos amigos aquí y yo estoy muy a gusto. Yo llevo ocho años aquí, entonces no... Y Miquel, ¿cómo os juntáis con estos chicos? Bueno, pues yo estaba tocando en Soul Out, un grupo de pop rock, que también hicimos un disco, tuvimos varios conciertos, pero bueno, se disolvió y siempre estaba con el gusanillo de volver a tocar la guitarra y de vez en cuando, pues miraba en el gran hermano Google, pues se busca un guitarrista en Pamplona. O se ofrece guitarrista, en fin. Entonces, pues buscando, al final, pues solía mandar alguna prueba a IC en algún otro sitio, con Inés también, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y bueno, al final salió esto, me fui a casa de Paul, que tenían un ensayo, y bueno, pues tocamos, se ría alguna canción, los acordes y así, y bueno, y desde ese día sigo. Y ahí ya está, el doctor ya está aquí. Tengo que decir que yo tanto a Miquel como a Inés les conocí en la que creo que fue una gran cantera aquí en Pamplona y alrededores, como fue la escuela EMMA, la escuela de música moderna de Archaya. Inés, qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos, es que los que hemos pasado por ahí yo creo que ya no puedes dejar de buscar, hacer música, estar con gente como un poco un adorado, ¿no? Tanto tú como yo estudiamos con Eva Rada, y tú Miquel, tu profesor de guitarra. Yo tuve varios, pues el último Mariano, el famoso Mariano guitarrista de Dos en Blues Band, y Juanjo también, y pues la verdad es que muy bien, encima íbamos, hacemos clase de combo todos juntos. Sí, y conciertillos por ahí. Y es donde yo creo que... Jam sessions, claro. Donde pillamos el gusanillo de, donde primero quitas el miedo de tocar indirecto y donde pillas el gusanillo de donde realmente te gusta tocar, ¿no? Claro. Porque en casa, pues bueno, sí, ensayos un poco, pero al final te quedas un poco limitado y lo que quieres es juntarte y tocar, ¿no? Bueno, sí, en la introducción hemos hablado de varios géneros musicales. Está bien enfocado a la hora de definir vuestra música, vamos a encontrar folk, pop, country, swing, ¿es correcto? Sí, un reclame de todos. Nos gusta muchas formas de música, muchos géneros distintos, y no queremos limitarnos a ser un grupo de rock o de pop o... No creo que... No, no, no creo... Hay muchos grupos que sí, que alguien trae una canción que no es de su tipo, ¿no? Y el tipo del grupo, y dice, oh, esta canción no, no, no podemos, eso no es rock o no, es rock. Aquí estáis abiertos a todo, ¿no? Sí, cada uno lleva su cosa y esto es lo que queremos, ¿no? Que cada uno cree su parte, no es una cosa, esa es la canción, lo tocamos así, ¿no? Cada uno trae su parte y su personalidad, su música y eso, y suena como hermano lobo, esto es lo que queremos, ¿no? No queremos decir, ah, eso suena como María. Muy buena, muy buena esa apreciación. ¿Cómo suena? Pues como hermano lobo. Bueno, pues como la mejor prenda y la mejor prueba de un grupo es escucharles, y en directo, vamos con la primera canción que nos van a tocar hoy aquí. La va a presentar Paul, porque así suena... Vale, la canción se llama The Water's Rage. Ahí está, a ver cómo digo yo eso. Bueno, preciosa canción, de hecho la había elegido para abrir el programa, pero como la van a tocar en directo, hemos tenido que sustituirla. Vamos con... Sí, sí, está en el disco The Water's Rage. Un, dos, tres, cuatro, one, two, three. The Water's Rage, I know not why, direct my eyes towards the sky, and you'll leave behind. The Water's Rage, I know not why, direct my eyes towards the sky, and you'll leave behind. The Water's Rage, I know not why, direct my eyes towards the sky, and you'll leave behind. The Water's Rage, I know not why, direct my eyes towards the sky, and you'll leave behind. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hermano Lobo, segunda canción que han interpretado aquí en directo. Fíjate cómo pasa el tiempo. Son las 7 y 31 de la tarde. Enseguida nos tenemos que marchar. Titulaba el diario de noticias, apuesta multicultural, poliédrica, musicalidad. Y diario de Navarra decía, música que cruza fronteras. La verdad es que habéis llegado a muchísima gente porque vuestra propuesta es, para empezar, distinta a lo que estamos habituados aquí en Pamplona y os deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Espero que con el siguiente disco volváis. Este será un largo y, hombre, solo faltaba. Y mi titular no sé cuál sería. El alma de la tierra unida por la música o algo parecido. Muchísimas gracias por venir. Vamos a despedirnos con una canción del disco. Víctor, vamos a poner la 1. Que se titula... Bernie's Love Emporium. Claro. El Emporio de Amor de Bernardo. Ahí estamos. Gracias, Paul. Gracias, Miquel. Gracias, Pili. Gracias, Inés. Gracias, John. Y saludos a Bob y a Al. A Bob, a Al. Nos queremos. El próximo viernes volverá Es Música Navarra, esta vez con el grupo La Sonrisa Metálica. Un placer. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, hermano Lobo. Adiós. 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 Heard with our eyes, white eyes, white like oil and The mulls from Bernie's flame Along with Cupid, with Rudolf We had success in the park Along with Cupid, with Rudolf Now Bernie's love emporium is closed Bernie's love emporium is closed So here we are again then In the snug of Bernie's boss Some whispering stories Some are waiting to be heard Some gather in a huddle They sing with their eyes, white eyes, white like oil and Everybody moves outside Along with Cupid, with Rudolf We had success in the park Along with Cupid, with Rudolf Now Bernie's love emporium is closed Bernie's love emporium is closed Everybody else It's Radio Navarra Peralta 98.0 Pamplona 105.6 FM Thank you for your attention to the Gracias. 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 Gracias.